Te buscamos, se ha reportado la desaparición de Jordi Chiguala, cercado de 24 años. El joven fue visto por última vez cuando se trasladaba a su domicilio Néstor Gambetta, paradero teléfono de Ventanilla en el Callao. Jordi Chiguala vestía un polo color guinda, buzo color plomo, zapatillas negras y una mochila de color negra. Si usted conoce su paradero, no dude en comunicarse al 968-599-875 o al 902-535-740.